A por vinagre en el agua, ahí están El paloma Ahí están todos por sucesión En cada papelito es una pareja que hay Les dejo puertas abiertas a dos de ellos Dos parejas para que se pisen en el día Y ya mañana otra pareja y así Hasta que se adapten a su pajón cada cual Y ya pasé la tarea del día Que es limpiar el paloma Primero que nada, enjuagar las vasijas Y darle comida nueva Vamos en progreso Gracias a Más cojonudo que todo, a mi hermano Manuel Que me ha dado esta oportunidad de tenerlo Acá en la yarda En la yarda de una de sus casas Aquí está mi hermano Gingolo ¿Qué tiene que decirle aforo a los cubanos de Cuba? ¡No son válidos! Aquí están los que vuelan aquí ya Pero ya saben, hoy nada más que es pura comida Y agua y... Bueno Mañana la luna lo entreno Los domingos los voy a dejar quietos Quieren darse comida nosotros Son pichones todavía ¿Qué pasa? Bueno 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 Bueno